Pero yo lo que le voy a decir claramente al pueblo y se lo digo y se lo digo a Laida sinceramente Aquí no hay mano oscura, aquí no hay partido político a quien echarle culpa Ellos todo el tiempo así se la pasan echando culpa Que si no, como López Obrador, que si no fue López Calderón, fue Julano, fue Sotano Y aquí en Campeche también Laida, que si no es el Liceo, que si no es el PRI Y sinceramente yo se lo digo a Laida La que no sabe gobernar el pueblo del estado de Campeche Eres tú Laida, tú eres la única culpable que lo que está sucediendo en el estado de Campeche Y si tuviera un poquito de vergüenza y dignidad, correrías a Marcela Ya bástate de ser una ridícula Tú eres la única culpable, tú eres la única responsable de la inseguridad del estado de Campeche Aquí no está el Liceo gobernando, aquí no está el PRI gobernando La única que está gobernando eres tú Laida, no seas sinvergüenza Así te lo digo y el pueblo te lo está notando todo Eso es lo único que le digo al pueblo del estado de Campeche Que tomen nota y si quieren la tranquilidad del estado de Campeche otra vez vuelva la tranquilidad Hay que darle voto de castigo a Laida Fuera Laida del estado de Campeche, junto con Marcela Muñoz Que trajeron la inseguridad en el estado de Campeche De hecho he ido a las marchas, yo ya fui a dos marchas que hemos tenido Y tengo todo el apoyo de los policías y los voy a seguir apoyando ¿Te convocó algún partido político? A mí no me convocó nadie, yo fui por mi voluntad propia, con mi propio dinero A mí nadie me apoyó Entonces, eso es lo único que te digo Laida Si no sabes trabajar, no sabes qué es la necesidad del pueblo del estado de Campeche No culpes a ningún tipo de partido político Ni a Eliseo, ni a lo del PRI, ni a Alejandro Moreno Ni nadie tiene la culpa que está gobernando Eres tú y la única responsable eres tú Laida Y si no puedes, agarra tu maletita y regresate a tu tierra Que es Álvaro Obregón, necesitas todos esos robos allá ¡Gracias!